Autoridades municipales en Pueblo Viejo supervisaron los operativos de atención y protección al turismo durante la tradicional Semana Santa. El alcalde Manuel Juan Delgado, acompañado por sus colaboradores, se encargó de recorrer la zona turística de Playa Hermosa para constatar la atención que los diversos cuerpos de auxilio brindan a la población en general. Destacó que el personal de diversas dependencias estatales y federales que participan en el operativo se encargan de realizar tareas de vigilancia para que la estancia de las personas que visiten el municipio sea agradable. Lo hagan de una manera muy sana, de una manera con las máximas medidas de seguridad y esperamos que igual que el año pasado tengamos un saldo blanco en esta Semana Santa 2016. ¿El operativo va a ser incluso durante las noches? Sí, bueno, pues hasta la hora que se vayan los últimos paseantes, ¿verdad? Que esperamos que a partir de entre 6 y 8 de la noche ya se vayan las familias. Obviamente ya la gente que se quede aquí pues va a ser difícil, ¿verdad? Porque normalmente no se acostumbran a quedar, pero también vamos a brindarles la seguridad a las personas que se queden en las noches, siempre y cuando obviamente pues no hagan cosas indebidas, ¿verdad? Porque también tenemos que cerrar la playa. No, la playa está abierta a las 24 horas del día. Noticieros, Canal 26.